Entra ahora mismo a telemundopr.com Mira, vota por tu favorito ¿Quién debe pasar la próxima ronda por 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com Bueno, y Puerto Rico gana, llega a su pueblo Eso es lo que nos gusta a nosotros Mira, este sábado vamos a estar en las fiestas de pueblo de MMM Este sábado 4 de diciembre En el Coliseo Petaque Guina en Arecibo El show de Puerto Rico gana es a la 1 de la tarde En Tarima, Domingo Quiñones Los talentos de los sabrosos del merengue Y obviamente el show de Puerto Rico gana a la 1 de la tarde Fiestas de pueblo en el Coliseo Petaque Guina en Arecibo Este sábado Puerto Rico gana, cierra a la 1 de la tarde Pero va a estar Domingo Quiñones, yo voy para allá de temprano Y luego en la noche vamos para Yauco Atención, Yauco Puerto Rico gana, llega la Navidad en el Cafetal Este sábado el show de Puerto Rico gana a las 10 de la noche Cerrando el espectáculo Ese día va a estar la tribu de Abrante y un montón de orquestas más Pero nosotros vamos a estar a las 10 de la noche En el Parque Arturo Yauco, si usted quiere ver a todos nosotros Todos los talentos, tirar esa foto con nosotros Jugar porque llevamos efectivo Así que este sábado a las 10 de la noche Puerto Rico gana el show en Yauco Parque Arturo Yauco Gracias a la Administración Municipal de Yauco Y su alcalde Nos vemos este sábado Mira, y yo mañana Mañana voy a estar en Moca En el Coliseo Juan Sánchez Acevedo En Moca a las 9 de la mañana Mira, voy a llevar frutas, vegetales y un surtido Frutas y vegetales y productos de colmado gratis Para las 9, a las 9 de la mañana Mañana yo voy a estar Para tomarme fotos con todos ustedes En el Coliseo Juan Sánchez Acevedo de Moca Moca, voy mañana a las 9 Vengo rápido, esto voy a una pausa Pero vengo rapidito y te digo Quien ganó en el Open Talent Show Muchachos Último momento para votar en